el jugo de manzana el jugo que es este agua del cielo cayó con coco este está bueno cuando lo coja la coma yo no soy responsable cuando lo coja la coma yo no soy responsable este bueno porque es bueno para la presión la sube o la baja tranquilo toda la vez en el medio mira pero sabes lo hacen un chiste como no hay niños un chiste había entretenido Y uno le dice al otro Chicos yo quiero ir para el libro Guinness Y el tipo le dice Pero porque tú vas a ir al libro Guinness Porque yo soy el hombre De las manos más chiquitas del mundo Y el otro dice Si tú vas al libro Guinness Yo también voy al libro Guinness Porque yo soy el hombre de los pies Más chiquitos del mundo Y el otro dice Si ustedes dos van al libro Guinness Yo también voy al libro Guinness Porque yo soy el hombre Más pequeño del mundo Entonces van los tres A la oficina del libro Guinness Y cuando sale uno El primero dice Lo logré Soy el hombre de las manos más chiquitas del mundo Entro al libro Guinness Y cuando sale el otro El segundo dice Por fin Soy el hombre de los pies más chiquitos del mundo Lo logré Y cuando sale el tercero Y el tipo dice Y dice que es el papá Y dice ¿Qué es Andy Fontaine? Dije que me ganó ¿Qué es Andy Fontaine? Gracias.